Directo de nuestra estufa. Prueba. ¿Te gustará? Nos faltaba lo mejor de la vida. Oigan, ¿no han visto a Carly volver a casa? Podrías tocar para entrar. Es nuestra alcoba. ¿Por qué no está en casa? Discutimos. Parece que terminamos o fue una pausa. No lo sé. ¿Qué? No. Mamá, ahora no puedo entrar en detalles. Solo quieres fastidiarme. Sam, tendremos reunión familiar. Reunión familiar. Tal vez no lo sepas, pero tu padre y yo no siempre tuvimos felicidad completa. Hubo momentos en el matrimonio que creímos que no resultaría... No, por favor, no. Solo trato de encimilar. Terminaste con una hermosa y gran chica. No, basta, basta. ¿Sí? Me dejó. Se fue con alguien más. Ahora soy más feliz. La segunda chica hermosa que pide... ¿Qué te pasa? Judy, tan solo fue un pleito. Sí, un pleito. Pero no conseguirás a una tercera. A menos de que seas un consumado, Don Juan. ¿Qué te pasa, mamá? Tal vez no sabes lo que estás haciendo. Ya no quiero hablar de esto. Traeré el libro. No tienes la razón. Pero yo... Aquí está. Tienes que leerlo. Ella es primero. Tiene excelentes ideas. No, no, no. Y día hay que... No, no, no. Siéntate, siéntate. Respáldame. Esposa feliz, vida feliz. Sí. Esposa infeliz, serás miserable por el resto de... Cállate. Es cierto. Solo pregunto, hijo. ¿Amas a la chica? Es la chica. Entonces, ve a buscarla. Cuando tu padre y yo teníamos problemas, él movía cielo y tierra para buscarla, querido. Di lo que me decías. Dilo. Yo te seguiré hasta la eternidad. ¿Te suena a Curzi o a películas de ciencia ficción? Salgan de la ciudad. Vayan lo más lejos que puedan. ¿Entienden? Los amo. Salgan de la ciudad.